Saludos compadre, avanzamos por ahí con más música Los corridos solicitados compadre, saludo por ahí para mi compa Kiki Padilla Hasta Culiacán, Sinaloa, DC Hay mitos de color rancho, se ve mucha gente patrullar en comando Equipos sofisticados, los radios tronando, todos coordinando Aquí le dos tanto enseñan, los comandadores o reina Si quieren darme la cara, brinquense la barda, métanse a la quema Traigo buena artillería, listos para dar guerra, están puestos los chavalos Me gusta llevar el frente, comando mi gente, los muevo en este rancho Pero no a muchos se acercan, porque los arremangamos Los encuentran desbotrados, simples desdobados, para reventarlos Hay mitos de palos ranchos, dicen que hay andalos guachos Marielos, camos blanqueados No señor, no se confundan, ni mismo segundo a la orden de los muchachos Le renombran la cintura, la azúcar del once, le brillan con la luna Con un trago de setenta, comienza la fiesta sin presión alguna No todo el tiempo hay tormenta, a veces paran las lluvias No gracias por lo que tengo, ni a quien algún día me brindo su ayuda El puesto me lo he ganado, desde hace muchos años lo vengo escalando Las miradas siempre al frente, sé bien lo que quiero y a donde he llegado Con el sombrero de impuestos, mi respeto es para don Mayo Aquí andamos dependientes, patrullando el perro, mirando los ranchos Canar, márcale a la banda, hoy voy a agarrar la garra Los mitotes no se acaban, bonito bailan los guacos Retompan los cuernos, ruena la matraca Pero puede ser que no se acaban